Buenas noches amigos de Locuras Entre Nosotros, nos encontramos con el continuador de la dinámica que se me ayuda, que la lucha nos acaba de dar, fuiste el ganador de la campanita, terminas ganando la lucha y después en la lucha que va a meter en la campanita, en contra de Arnequín, su pareja son cartones, y tu con Dóymar, que viene empujado fuerte, ¿cómo te sentiste? ¿cuál fue la sensación? ¿cuál fue la sensación? Venimos aquí solamente demostrando lo que es la jerarquía de Arnequín de Toluca, y mi servidor, que hay muchos que ahorita sienten que son buenos, y la verdad pues les falta mucho a los muchachos, y aquí se demostró, porque fue el campeón de la batalla campal, como tú mencionas, creo que los rivales de peso, como era usted y a los míos, creo que ahí se vio, se marcó la diferencia, pero creo que le gané a un grande, creo que es un buen luchador, pero yo fui mejor en esta ocasión, y creo que el señor sabe que se les dio un compromiso, y de ahí viene la lucha, donde ahorita con mi compañero Dóymar, creo que estamos agarrando una buena manguerna, creo que vamos a seguir adelante, y creo que el primer paso para fortalecer esta pareja, creo que es esta lucha que viene, la lucha por el campeonato de parejas, y creo que lo creen, y Arlequín debe demostrar que si son buenos, tienen que exponer esos campeonatos, y creo que nos ganamos esa oportunidad al día de hoy con esta lucha. Así es, polémica de la decisión, muchos se fijaban de que le quitaban la máscara a Arlequín, por ahí no es alcanzable, no lo alcance yo tampoco, a ver si sí o si no, pero se llevaban el triunfo, se llevaban la australia también en la lucha estelar, y pues al final el reto con los campeonatos. Claro que sí, no me pongo polémica, porque finalmente mi compañero Don Marín, que nunca tuvo la máscara en la mano, se le votó en el Iván Cernar de las luchas, quién sabe qué pasó, pero mi pareja nunca se cambió, y le ganamos 20, y creo que por eso se pidió lo que tenía para estos campeonatos, y creo que eso es lo que podemos ganar, y le gané a la Calvada de León, le ganamos en la lucha a los campeones, y creo que nos dio el derecho a esta lucha, y nuestro compañero, que es la jugueta de León, creo que es un muchacho que viene jugando muy fuerte, viene teniendo buenas bases con su maestro, creo que tiene mucho que dar el muchacho todavía. Así es, pues dentro de 8 días, ese compromiso importante que vas a tener, pues invito a la gente, y también quedamos cuentas pendientes, compañero. Los invitamos de próxima semana, lucha de campeonatos, Godman y su servidor La Siebra, para Nucleón y Arlequín, lucha de campeonatos, se la voy a ganar, aquí los esperamos, 5.30 de la tarde, en el Corpo Atlántico, y nos equis cuentas pendientes, porque aquí fue la cosita esa que se llama, es un enano que le bata mucho al muchacho, le están dando oportunidades en las luchas estelares, está bueno, pero para mí todavía está verde, entonces esa rivalidad la vamos a detener un poquito, creo que ahorita es lo que nos interesa, y lo que va a dar más, creo que va a tener una lucha de campeonato, y eso es a lo que nos vamos a empujar esta semana, y nos vamos a preparar para ganarles. Pues felicidades por los dos triunfos, y pues vamos a ver en los ocho días, ojalá y estemos entrevistando, como un nuevo campeón de interconstrucción de la Europa Global, que tiene historia de estos campeonatos, para contarlo. Claro que sí, claro que sí, yo creo que me voy a preparar en esta semana, para enfrentar esta lucha, quiero, quiero bajar con estos campeonatos, los esperamos, y quiero que ustedes sean testigos de esta lucha de campeonatos, como el Dorma y yo, nos vamos a ser campeones, no falten. Gracias amigos, gracias señor. Nos vemos en otros ocho días. Gracias a ustedes, los esperamos amigos.